Luego de conocerse la noticia del fallecimiento de la profesora Solángel Portillo, sus compañeros en el magisterio se refieren a ella como una profesional en la educación entregada, que durante muchos años sirvió en el magisterio iniciando en el sector rural donde laboró para el municipio de Acarí. Desde ahí inició su camino en el aprendizaje mutuo con sus estudiantes. La profesora Solángel Portillo la conozco hace muchos años cuando ella empezó a trabajar en el municipio de Acarí. Decirle de ella que era una docente excelente, una persona que se entregaba a los seres humanos, una persona que le gustaba mucho el trabajo, una persona que se caracterizaba por sus risas, por sus chanzas, una persona que se caracterizó por el trabajo continuo de su aprendizaje. Era una persona entregada, entregada completamente. En estos momentos me da mucho pesar con su muerte y decirle a su familia que mucha fortaleza y a mi amiga Solángel que Dios la tenga en su santa gloria. La profesor como de cariño se le llamaba en el magisterio y los estudiantes que pasaron recibiendo sus enseñanzas. Trabajó un tiempo en la institución educativa José Eusebio Caro y en la escuela Argelino Durán Quintero. También en el colegio Rafael Contreras Navarro, donde ha dejado buenos recuerdos. La comunidad del barrio La Torcoroma manifiesta que fue una habitante que dio muchos aportes en el sector. El barrio lamenta esta pérdida, una pérdida bastante grande, prácticamente se podría decir, me comentaban ayer, que era una de las pocas personas que tenían tiempo viviendo o vivían aquí en el barrio desde que fue fundado el barrio. Entonces, la verdad fue un fuerte golpe para la comunidad de La Torcoroma. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y a la profe Solángel Portillo. Paz en su tumba.